¡Dragón! Debemos... ...liberarles de nosotros. Tu misión... ...ha finalizado. Este villano... ...será excepcional. ¡Te necesito! ¡Tiki! Tengo a mi portadora. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Oye! Especial la elección de los Kwamis. Estén hoy a las 10 y 20... ¡Ya está triste! ¡En Disney Channel! Fiesta en la granja de Celón con los Maxi Huevos Sorpresa. Con figuras, pegatinas y cáscaras intercambiables para coleccionar. ¿Qué personaje te tocará? Y pásalo en grande con los peluches musicales. Aprieta su tripita y comienza la diversión. ¡Qué tierno! El lorito Pepe anda, canta y repite tu voz. Juguetes La Granja. ¡Vuelve Tamagotchi! La mascota virtual más famosa de todos los tiempos. Despierta tu Tamagotchi y comienza la diversión. Alimenta, juega, baña y ayuda a crecer a tu personaje Tamagotchi. ¡Hora de dormir! Nuevos modelos te esperan y puedes llevarlos a cualquier parte. Llega la nueva revolución Tamagotchi, tu mascota virtual. Solo de Bandai. Voy a gobernar el mundo. Sin vuestra ayuda, el reino champiñón será aniquilado. Vamos allá. No conozco el miedo. Te vienes con nosotros. Es mi mejor amigo. ¿Seguro? ¡Destruid el reino champiñón! ¡Ya se armó con Donkey Kong! Super Mario Bros. La película. 5 de abril exclusivamente en cines. Animal Crossing está lleno de vida durante todo el año. Flores en primavera. Un chapuzón en verano. El otoño y sus colores. Jugar con la nieve en invierno. Tu isla de Animal Crossing New Horizons en cualquier parte. Con Nintendo Switch. Nuevas colecciones Five Surprise. Tus juguetes favoritos en formato mini. ¡Wala! Son los nuevos momentos congelados. Más de 100 minis para coleccionar. ¡Esto! Atrapa toda la diversión con Mini Brams y sus nuevos momentos congelados. Tus marcas favoritas en tamaño mini. Hay más de 100 minis para coleccionar. Que comience la fiesta con Five Surprise. ¡Volvemos de nuevo! Piri Digi Bot. Acariciales. Para que píen. Silbales para que canten. Se conectan unos a otros. Se los ponen. ¡Hola! Cantan al coro y se mueven a la vez. Nuevos amigos y nuevos colores en bonita jaula. Piri Digi Bot. ¡Mieres coleccionarlos todos! Digi Bot. Son de mi zac. Soy Nova y él es Zac. Acompáñanos en un día de nuestras vidas. Hoy hemos ido al restaurante clásico para divertirnos. Di hola a tus nuevos amigos de Lego Friends. Ven conmí. Con sus maletas de vacaciones, tiene estantes y cajones, accesorios muy bolones, con conjuntos a elegir, todas listas para presumir, con más de 12 accesorios, mascota y muñeca exclusiva, con las Kukilus de Magic Box. Palitos, la vaca que ríe, la merienda más divertida para una tarde con mucho ritmo, rica en calcio con cereales y diversión. Y ahora, puedes conseguir los premios más super de Superthings. Bienvenido al mundo de Mouse in the House. Construye tu propia ciudad y decora con pegatinas. Una pizza, Reggie. Capisci. Visita el Croissant Café. ¡Ulaló! Alójate en el Gran Hotel Stilton. Y refrescate en el Bar de Zumos. ¡Una Pearl Berry, por favor! El coli ha terminado. Y a la hora de dormir, ¿cómo brilla Mouse in the House? Estimado señor director, he decidido que si voy a tener que hacer malabares para recoger a mi hija, al menos que sea por algo que me apasione. Dicho en otras palabras, renuncio. Atentamente, Luis. Director general de mí mismo. IKEA, móntate una vida mejor. Corlimax, Bibi, Jigel, tus ericitos, les acaricias y hacen ruiditos. Un erupito. Cosquillas. Te besan, bostezan. I love you. Buenas noches. ¿Cuál te gusta más? Corlimax. ¿Ese es Bunker? Tiene a todos los villanos loquitos. ¿Quieres jugar? A todos sus fans flipando. ¡Eso es! ¡Eso es! Y del dinosaurio. Mejor ni hablamos. Lo tengo controlado, mamá. Pero admitámoslo, ayudar a lo grande no está reñido con molar a lo bestia. ¡Uh, sí! ¡Nos encanta! Nuevo episodio de Marvel Moon Girl y Dinosaurio Diabólico. Hoy a las 11 y 20... Mola mucho. Ya te digo. ...en Disney Channel. Bienvenidos a vuestro fin. Cuando el mal nos amenaza... ¡Es una nueva era, muchachos! ¿Quién le responde? ¿Qué? Tengo ya el superpálpito a tope. ¿Llevas la diadema muy apretada? ¡Ah, creo que era eso! ¡Hámster y Gretel! No eres más que un gato malo que necesita que lo arregle. Como este coche. ¿Hay algo mejor que un dúo de héroes? He oído que sois muy guays y famosos. Kevin, necesito ayuda. Formo parte del equipo. Sí. Un trío de héroes. Es la hora de un gran... ¡Tiano! ¡Hámster y Gretel! Estreno el próximo sábado a las 12. Gracias, hámster y Gretel. Y, eh, adolescente aleatorio. En Disney Channel. ¡Yeah! Ya estamos de vuelta con Ladybug en Shanghái. Y después, el estreno del especial Ladybug. La elección de los Guamins. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!